No importa si eres alguien afortunado con un reino a tus pies O un pobre diablo con nada a tu nombre A la muerte no te le escapas Pero si de verdad vives de un modo digno Al final, aunque no sea el final que esperabas No tendrás que temerle la muerte No tendrás que temerle la muerte